¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonitos son los aretos, bonito este patita! ¡Qué famosos son sus charros y la Virgen de San Juan! ¡Ay, muy bonito está Listo! ¡Ay, pobre! ¡Nuyoyotlán! Una de grandes artistas, mi linda ciudad, su mar Que tiene algo de mi amor Desde cuando me la pasé Hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y después para ocultar Para enviarme a todo bonito y en la vida gozal ¡Ay, qué bonito está Listo! ¡Ay, qué bonito está Listo! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómonos! ¿Cómo se me están pasando? ¡Bien! ¡Esa! ¡Sí me gusta! ¡Ay, qué bonito está Listo! La distancia entre los dos ¡Eres cada día más grande! ¡Saludos para Francisca Tostado! Y de mi amor no está quedando nada Si en tarde el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada ¡Otra vez ha sido ya! ¡Un pedazo de mi vida! Si aguante la soledad Recuerda mi un poquito Porque yo te supo amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Y la distancia entre los dos Es cada día más grande Cuando tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Gracias 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 Hoy no más para todas las mujeres Que se oiga el grito de las mujeres Lo abrazado De mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Me dieron que cantarán mis canciones y yo canté una cosa en contra de ella, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas caras, me dijo y le suplico compañero, que el mar en mi presencia me las daba. Dice que nosotros simplemente bailamos de lo mal que nos tragaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Hay mujeres tan ingratas, pero así las queremos con todo el corazón. Me dijo yo soy uno de los seres, que más han soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma eché a pedazos. Más nunca le arrecho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las hermas a bailar una dama. Más no, tiene que sufrir cuando se quiere nada on. ¡Gracias!